¡Suscríbete! Queremos hacer una cosa así de bien como de rugby, ¿viste? Todos a la par de frente, como una pared. Y me parece que desde los arreglos de voces, de guitarras, desde las composiciones, lo estamos logrando. Y estoy muy contento porque estoy como dislumbrando que eso se puede. Que no era nada más que una fantasía, sino que lo estamos palpando, escuchando. Está Emiliano, de No te va a gustar, en un tema que compuso El Tucán, Martín Bosa. Él soñó que lo cantaba Emiliano. Yo levanté el teléfono, lo llamé, le conté lo que pasó. Y el pibe lo cantó y lo mandó por mail. O sea, la tecnología te permite eso. Un divino total. Nos invitaron a la presentación del disco Montevideo. Oski Riggi, de la Bersuite, me dice a mí un día para el disco anterior. Tengo una música que me gusta mucho, pero no tengo letra, me gustaría que le hagas la letra. Yo hago la letra, él lo presenta y como los monstruos estos también componen todo, tenían 60 temas para el disco, quedó afuera. Entonces yo le digo, Oski, a nosotros nos gusta, lo grabamos, sí. Entonces Oski toca, va a ser el próximo corte, editando. Oski Riggi, de la Bersuite. Siempre hay un valiente, siempre hay un cagón, siempre hay un milico y por suerte un juez garzón. Siempre hay una lucha, siempre hay un motor, siempre hay una sola y siempre... Está Dieguito de los Bobasónicos, Dani, el cóndor de la Bersuite, Federico de Lía, Daddy Urieva, Fabio Posca. O sea, una mezcla entre músicos, Pity de las Pastillas, Ale del Bordo, no me quiero olvidar nada. Los Chicos de la Colmenita, de alguien me voy a olvidar, seguro. Es difícil ser músico y solidario porque yo realmente no sé más que hacer canciones. O sea, ir a cocinar o ir a un hogar, digamos, hacer beneficio, juntar ropa, llevarla... A mí no me sale. Entonces Juan nos resolvió eso, poder colaborar, poder ser solidarios desde la música. Donamos los derechos de la canción a través de Red Solidaria a un hogar de gente en situación de calle, que está en Zona Norte, que se llama Cura Brochero. Y bueno, ahí juntamos a todos los amigos, todos, cuando tiramos esa idea, todos quisieron colaborar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!